Y gracias por acompañarme siempre, y ya pronto van a tener una sorpresa porque el mes que viene cumplo 25 años en este local. Así que bueno, vamos a ver, seguimos haciendo cosas para que ustedes también nos sigan en el cielo. Gracias. Hermoso. Hermoso. Feliz aniversario, Carnicería Mateo. Ya 25 años con usted, en la esquina de Méndez y Jorge Newby. Felicidades. Felicidades, Tedito, 25 años ya. Sos un genio. No hay como Carnicería Mateo. Feliz aniversario Mateo por estos 25 años. Esperemos que con muchos más, y que sigamos siendo vecinos. Saludos. Hola Mateo, quiero mandarte un saludo por tu aniversario. Sabés que somos amigos de muchos años. Y que tengas todo el éxito que te mereces. Un beso y un abrazo grande. Bueno, qué decirte, Teo. Te deseo lo mejor. Tienes un nuevo aniversario de cuarentena, diferente. Así que muchos éxitos y por varios años más. Un abrazo grande para vos y para toda tu materia. Estamos bien. Bueno, quiero mandarle un saludo, un cariñoso abrazo a Patricia, a Mateo. Y saludar por estos 25 años. Y desearle muchos éxitos para el futuro. Por muchos, muchos años más. Es un cariño grande. Jorge Alanda los quiere. Saludos. Felicidades. Muchas felicidades por 25 años más. Te mando muchas, muchas felicidades. Feliz cumpleaños por su negocio. Me alegro mucho. Es un colega. Este, no sé si iniciamos juntos. Soy chamorro de apellido. Así que nos conocemos bien. Así que, bueno, un abrazo grande para él. Y todas las felicitaciones. Buenos días. Bueno, querido Mateo. Acá me he enterado por mi gente de GLEU. Si bien ya sabés que me autojubilé después de mis 43 años de comercio. Es mi amado y mi cuna de nacimiento GLEU que lo llevo en mi corazón. Mateo, creo, si no malentendí, 25 años que no son pocos, son muchos. Y una gran persona primordialmente. Y nuestro carnicerito de GLEU. El rubio carnicerito de GLEU. Así que te augurio muchos años más. Y siempre con tu honestidad, de gran persona y un buen comerciante. Besotes y muchos, muchos cariños. Por muchos años más. Hola, Matío. De compra lindo y de compra feo. Felicidades, de gordo. 25 años. Bien así, eh. Por muchos años más. Ah, lo que logré juntar. Vení, Al, ponete al lado mío. Bueno, Teo, acá estamos. Desde lo más profundo de nuestro corazón. Prontito vas a ver la sorpresa. De lo súper merecioso. Felices 25 años. Vamos, gordo. Hola, pa. Espero que cumplas unos muy felices 25 años. Y que nada, que estés junto a todas las personas que te rodean. Con muchos mensajitos. Y bueno, nosotros acá vamos a abrazaréndote y demás. Y nada, con la gente de la carnicería. Que es con tus clientes. Que todos los conoces. Que las centros en esta compañía. Que lo re disfrutes. Que veas la humanidad que hay en cada uno de ellos. Por sobre cómo te apoyaron. Y por cómo vos apoyaste a una familia. Y bueno, a toda una comunidad que es la de Leu. Por tantos años. Así que, muchas felicidades por todo lo que lograste. Y bueno, que seas muy feliz. Y que la pases muy bien. Chau. Mejor que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré.